¡Vamos! Baila loco. Ahora. Ahora, controlá, ahora. Dale, dale, dale. Controla primero, controla. Controla. Hace buena base, dale. Anda a la cola, anda a la cola de él. Anda a la cola de él. Bajá. Ahí está, ahí está. Un poquito. Bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Martillo ahí. Dale, dale, dale. Rodilla. Bien, bien, bien. Tranquilo ahora. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo vos. Liberá la mano, dale. Liberá la mano. Bien, bien. Pasásela, pasásela. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Traba bien, traba bien, vamos. Dale, traba bien, dale, dale. Infla el pecho. Va la otra, va la otra. Dale, dale, dale. Eso. Dale, dale. Subí, subí de vuelta. Subí de vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale, 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 dale. Bien. ¡Oh, no! 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 ¡Gracias!